Mi alma bonita, nunca debes rendirte a la desesperación. Si te permites ir por ese camino, te rendirás a tus instintos más bajos. En tiempos oscuros, la esperanza es algo que te das a ti mismo, ese es el significado de tu fuerza interior. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, a las personas de mente abierta no les importa tener razón, les importa comprender. Nunca hay una respuesta correcta o incorrecta. Todo tiene que ver con la comprensión. Recibe un hermoso consejo para ti, para que entiendas lo importante y maravilloso que eres. Querido mío, no siempre atraes lo que eres. A veces atraes a personas desesperadas y golpeadas que necesitan lo que tú eres. Los ángeles te dicen. Nunca estás solo, estamos esperando a que nos llames. Cuando te sientas solo o sola, recuerda que tienes todo un sistema de apoyo espiritual para ti, son tus guías. Hijo mío, presta mucha atención a tu alrededor, a las vibraciones, pues ellas son un puente que permiten ir desde lo visible hacia lo invisible y aprendes lecciones de ambos mundos. Tus guías espirituales te animan a que atiendas los síntomas físicos al cargar malas energías. Hijo, el cansancio, la fatiga, el dolor de cabeza, dolor de espalda, tensión en el cuello, irritabilidad, poca paciencia, decaimiento, mal dormir y pesadillas son señales que no debes descuidar. Date un baño de sal, toma un puñado de sal, pásalo por todo tu cuerpo y di. Con esta sal toda mala energía es disuelta, me libero de cargas y energías que no me pertenecen. Hecho está. Recuerda, tu energía habla fuerte y claro, tu energía dice más que tus palabras. Arcángel Metatrón te trae un poderoso ritual para cuando sientas energías densas y oscuras que no son tuyas. Toma un algodón, rocíalo con perfume, pásalo por la sien, la nuca y tu ombligo. Quema el algodón y con esto eliminas la envidia, malas vibras, mal de ojos o cualquier energía negativa en tu contra. Hijo mío, no se trata de cuidarte de las malas energías, se trata de elevar tu frecuencia tan alto que todo a tu alrededor se transforme en tu presencia. Recuerda, así como las emociones positivas te llevan a un buen desempeño, las negativas como la frustración, la impaciencia, la tristeza, el miedo, te restan energía. No uses tu energía para preocuparte, usa tu energía para creer. Mi alma bonita, recuerda que eres una forma poderosa de luz y energía y que estás destinado para grandes cosas. Tu ángel de la guarda te trae el decreto del día, dice así. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, si no logras ver lo que vales, es probable que te juntes. Arcángel Metatrón te dice amorosamente para que despiertes de ese letargo en el que te mantienes. Mi alma bonita, miles de años y la humanidad se ha acostumbrado a la manipulación y a las mentiras, que cuando alguien viene y te dice que eres un ser inmensamente poderoso, infinito, eterno, sin principio ni fin, y te dice cómo es esta realidad, te pones furioso y te sientes confundido y prefieres seguir en tu estado de confort. El sistema te acostumbró a quedarte así, sin indagar, sin cuestionar nada de ti mismo, a estar sometido y cómodo. Despierta, la oscuridad solo se nutre de conciencias dormidas. Frente a una conciencia despierta, la oscuridad no tiene ningún poder. Dame tu mano y acompáñame, te voy a enseñar como el universo y tú son uno mismo. Los Maestros Ascendidos te trae el Código Sagrado del Día, el 0927. Este poderoso y milagroso código es para limpiar espacios de vibraciones, objetos, personas y entidades negativas de todo orden. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, cuando mires a los ojos a otra persona, a quien sea, y veas tu propia alma reflejada, te darás cuenta de que has alcanzado otro nivel de conciencia. Recuerda, el universo otorga a cada alma un espíritu gemelo, un reflejo de sí mismos y no importa donde estén o cuán lejos están el uno del otro, incluso si están en diferentes dimensiones, siempre se encontrarán. Esto es destino, esto es amor. Te amamos mucho. No te imaginas lo feliz que me haces que hayas llegado al final de este mensaje divino, pues es una señal inequívoca de que vas por buen camino con la guía y ayuda de todos los seres de luz benevolentes y amorosos del mundo espiritual. Te aliento a que compartas cada mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y de esta forma estás ayudando a mucha gente que necesita que se le recuerde lo grande y maravilloso que es. Que la bendición de los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te acompañen siempre en tu despertar de conciencia y en tu viaje de vida. Nos vemos cada día con un nuevo mensaje, con las palabras justas que tu alma y espíritu necesitan. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias!